Decirte que lo siento Te quiero todavía Simplemente otro día más Planeando recuperarte La casa como un infierno Qué malo recuerdo Y yo en plan masoquista De todo tal cual Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' ver y decirte Que sigo toda loca Por tu amor Quiero decirte que lo siento Te echo de menos Que de todo lo que ha pasado En ario me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di Por perdida Quiero decirte que lo siento Te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nene yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di Por perdida ¡Vámonos! Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo perdido Ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¡Ánimo! ¡Vámonos! 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 ¿A quién llamo cuando lleguen las doce, baby? Como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé ¿A quién llamo cuando lleguen las doce, baby? Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola de tela, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme en la cadera que baila Venga tú y yo, la noche entera Quédate, una noche ochentera Quédate, la, la, la noche entera Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era creo Pero ahora creo